Oh, Blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor... Buenas noches, queridos espectadores. Un año más llegan estas fechas tan entrañables. Siempre me pongo nostálgico en esta época del año. Y por eso he pensado que nuestro pasado merece ser recordado. Esos tiempos en los que el abuelo y la abuela se sentaban en la cabecera de la mesa y sonreían viendo a sus nietos comer de las mejores viandas que podían conseguir. Humildes, pero sabrosas por comerlas todos juntos. Esos niños que esperábamos días y días que bajaran el árbol y las figuritas para mejorar el hogar. Esas tarjetas de Navidad, mucho más bonitas que un WhatsApp con una carita sonriente. Ese primer sorbito de champán que nos daba nuestro tío a escondidas sin que nuestra madre lo viera. Hoy quiero que lo recordéis. Preparaos para un dulce viaje al pasado que nuestros peques del Castroviejo os han preparado. Con ellos volveremos a disfrutar del verdadero sentido de la Navidad. Que comience el espectáculo. ¡Gracias! 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 Con ustedes, Mayna Hovector y Jordi Estradella. Con ustedes, Mayra Koyoske y Jordi Estadella Buenas noches, Jordi. Buenas noches, queridos espectadores. Buenas noches, Mayra. Buenas noches a todos. Hoy es un día muy especial para todos. Sí, Jordi. Hoy nuestro programa está dedicado a todas nuestras familias, amigos y profesores que nos están viendo. Vamos a recordar las navidades de nuestros papás. Entonces vamos a empezar presentando a la Sacañala. ¡Bien! 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 ¡A saber en qué colegio han estudiado estos papás! ¡Al primero que haga ruido, lo pongo cara a la pared! ¡Y al que grite, con los brazos en cruz por lo menos dos horas! ¿Cómo? ¿Qué ha dicho ese de la cuarta fila? Otra palabra como ese, te lavo la cara con agua y con jabón. Sí, sí, un poquito de lagarto, pero luego ya daremos mimosín, para que se quede la lengua esponjosita. Bueno, bueno, sacañonas, esto no es manera de tratar a los padres de estos queridos niños. ¡Niños! ¡Niños! ¿Dónde están estos niños? ¿Dónde están? ¡Niños! ¡Monstruos los de apoyo! Tranquilas, tranquilas, los niños lo venían, no son malos, son traviesos, charlatones y moviditos, buenos y divertidos, sobre todo los del Castro viejo, ¿hace sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos de cobre! ¡Qué te besamos! ¡Azafatas y azafatos! ¡Un, dos, tres, responda otra vez! ¡Buenca quiero ser después de la vida! ¡Qué te besamos! ¡Qué te besamos! ¡Sí, bien ночas y azaNãoいます! ¡Un, dos, tres, responda otra vez! ¡Buenca�os ser después de la vida! ¡Viva a ver poquia щito y lo estramos! ¡Un, dos, tres, responda otra vez! Que sigo aquí, nunca sé que traiga, que sigo aquí, yo sigo aquí, yo voy. A la banda exteriorista, a la banda de la unión. Un saludo a nuestros concursantes. Un saludo a nuestros amigos. Un saludo a nuestros amigos. Son amigos y residentes en Logroño. Han venido para vivir una experiencia y divertirse. Os presento a Ana María y a David. Os presento a Ana María y a David. Son amigos y residentes en Sevilla. Quieren divertirse y, aunque están aquí, visitan la calle Laurel. Os presento a María y a David. Os presento a Lucas. S . ¡Gracias! ¡Gracias! En Navidad tenemos tiempo y en muchas cosas lo podemos gastar. Juegos, canciones, momentos en familia que hay que disfrutar. Por cinco puntos nos debéis que decir juegos que con la familia podemos ocupar. ¡Gracias! Con un plomparchis, con dos, en una cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escondite! ¡Chapa! ¡Dormirón! ¡Góremiro! ¡Escondite! ¡Escondite! ¡Papá! ¡Se acabó! Una lástima, caballet. Mucha pena decirlo me da. Si juegas dos veces al escondite, la respuesta se repite. Me gusta esta razón. ¿Cuántos puntos son? 7 respuestas acertadas. A 5 puntos cada una son 35 puntos. Aunque es navidad y el cole cerrado está, siempre la mochila preparada hay que dejar. Por 5 puntos nos tenemos que decir material externo. ¿Cuál la podemos utilizar? Por ejemplo un laticero. 1, 2, 3 respuestas acertadas. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 24, 30, 13, 14, 24, 30,� No hay nada más que decir. Les gusta repetir y repetir. Han repetido dos veces cuaderno. Y le haré escribir mil veces en el cuaderno. En Navidad, la familia se suele juntar y de grandes comilonas disfrutar. Por cinco puntos nos tenéis que decir comidas típicas en Navidad. Por ejemplo, el turrón. Un, dos, tres, pescón, dos, tres. Turrón blando. Turrón duro. Turrón de chocolate. Turrón de fresa. Turrón de llama. Polvo, ron, champán. Tú no escuchaste bien. O el hambre te hizo fallar. La pregunta dijo comida y bebida desde el champán. Eso te pasa por listo, mazapao. Tienes respuestas acertadas. Tienes respuestas acertadas. Es que cada una son 35 puntos. Gracias. 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 Y la muñeca famosa Aquí hemos llegado Que a este pequeño paso Lo nuestro nos ha costado La amistad y el cariño Que en este cole encontramos De los malditos dejados Hola Vuelve a casa y vuelve Vuelve a tu hogar Que hoy es noche buena Viva la felicidad Vuelve a casa y vuelve Vuelve a tu hogar Gloria es noche buena Vuelve a tu hogar A nuestro hogar siempre volveremos Y a mamá y a papá sorprenderemos Y esta madera que llamamos Que está llena de amor Que la llamamos amor Vuelve a tu hogar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que está lleno de amor Que está lleno de amor Y a mamá y a papá Que está lleno de amor Y a papá Que está lleno de amor El turrón es duro, el turrón es blando, igual que el regalo que os estamos dejando. El turrón es duro, el turrón es duro, el turrón es duro. ¡Gracias! 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 La pelucita lo sabe ya, con los tres cerditos y la ovejita, todos juntos tenamos en Navidad. ¿Quién se deja ahí? ¡Aú! ¡Los dejamos ya! Gracias. 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 ¡Cuatro millones de besos! Soy el gordo de la ciudad Cuatro millones de besos Y el gordo de la ciudad Cuatro millones de besos Gracias 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 Tan un poco presente Venimos a celebrar Las grandes fechas Y la gozada en los ciudadanos Celebrando los momentos felices Somos las burbujas, nunca quietas podemos estar. Si abres la botella, todas bien juntitas vamos a escapar. Os dejamos alegría y risas hasta levantar. Gracias. Hola soy Edo, feliz navidad. Hola soy Edo, feliz navidad. Hola soy Edo, feliz navidad. Hola. Hola. Ayer te invita. Ayer te invita. Porque venimos en la puerta de las puertas. Y además te regalamos llamadas de los tres primeros meses. Ayer te invita. Y ahora la N. Si quieres a tus amigos la navidad felicitar, no hace falta móvil ni tampoco whatsapp. Solo cogele la mano y di hola. Soy yo, feliz navidad. ¡Gracias! 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 TENES QUE ELEGIURN DE TODOS LOS REGALOS DE LA MESA SOLO UNO! ¿Seguro que queréis este regalo? ¿Y si lo cambiamos por estos dos y nos olvidamos? Bueno, adelante. En este especial de Navidad de un hombre se os puede premiar y hasta aquí puedo leer. Chicos, chicos, yo os he intentado comender. En este especial de Navidad de un, dos, tres os quiere premiar con un maravilloso regalo que a su mascota traerá. ¡La Rupeta! ¡Gracias! 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 calabaza. Con mucha gracia, a veces os dejo planchados, a veces os dejo maravillados. Y no podía estar en Navidad, les dejaron de maravillar. Y vuestro premio es una vaca. ¡Gracias! 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 Y en Santa Marina, con todos los gastos pagados, en el que podrán disfrutar de la naturaleza con paseos por el bosque, excursiones con el pastor, dar de comer a las vacas, ordeñar las cabras y sacar los corrales de todos los animales. Gracias. 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 Vuestros hijos, nietos, sobrinos han trabajado un montón para hacer esta obra de teatro. Nos hemos puesto a veces nerviosos, hemos pegado algún grito a las croces, y os hemos dado luego un abracito. Pero todo esto ha sido para felicitaros la Navidad, que paséis buenos días en familia, y ahora les dais un beso muy grande a vuestros hijos cuando salgan esta tarde, que está mediodía. Tenemos, mirad, ahora los niños van a salir desfilando, con lo cual queremos otro super aplauso. Y luego tenéis ahí, el que le apetezca, un fotopol para que tengáis recuerdo, el que le apetezca. Y ya nos despedimos con esto. Feliz Navidad a todos. Gracias. Oh, blanca Navidad sueñó y con la nieve alrededor.